¿Encontraría a la maga? Tantas veces me había bastado asomarme viniendo por la ruda y sen al arco que da al cuide con ti, y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas. Ahora sí, ya la silueta de la maga, su silueta delgada se inscribía en el Pond de Sartes, a veces andando de un lado al otro, a veces detenida en el pretil de hierro inclinada sobre el agua, y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga, que sonreía sin sorpresa, convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas, y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse o que aprieta desde abajo el tubo del dentífrico. Pero ella no estaría ahora en el puente. Su fina cara de translúcida piel se asomaría a viejos portales en el gueto de Maré. Quizá estuviera charlando con una vendedora de papas fritas o comiendo una salchicha caliente en el bulevar de Sebastopol. De todas maneras subí hasta el puente y la maga no estaba. Ahora la maga no estaba en mi camino y aunque conocíamos nuestros domicilios, conocíamos cada hueco de nuestras dos habitaciones de falsos estudiantes en París, cada tarjeta postal abriendo una ventanita Braque o Marx-Max Ernst contra las molduras baratas y los papeles chillones, aún así no nos buscaríamos en nuestras casas. Preferíamos encontrarnos en el puente, en las terrazas de un café, en un cine club o agachado junto a un gato en cualquier patio del barrio latino. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. ¡Oh, maga! En cada mujer parecida a vos se agolpaba como un silencio ensordecedor, una pausa filosa y cristalina que acababa por derrumbarse tristemente como un paraguas mojado que se cierra. Justamente un paraguas, maga. ¿Te acordarías quizá de aquel paraguas viejo que sacrificamos en un barranco del parque Montsouard, un atardecer helado de marzo? Lo tiramos porque lo habías encontrado en la plaza de la Concorde, ya un poco roto y lo usaste muchísimo, sobre todo para meterlo en las costillas de la gente en el metro y en los autobuses, siempre torpe y distraída y pensando en pájaros pintos o en un dibujito que hacían dos moscas en el techo del coche. Y aquella tarde cayó un chaparrón y vos quisiste abrir orgullosa tu paraguas cuando entrábamos en el parque y en tu mano se armó una catástrofe de relámpagos fríos y nubes negras, jirones de tela destrozada cayendo entre destellos de varillas desencajadas y nos reíamos como locos mientras nos empapábamos pensando que un paraguas encontrado en una plaza debía morir dignamente en un parque, no podía entrar en el ciclo innoble del tacho de basura o del cordón de la vereda. Entonces yo lo arrollé lo mejor posible, lo llevamos hasta lo alto del parque cerca del puentecito sobre el ferrocarril y desde allí lo tiré con todas mis fuerzas al fondo de la barranca de césped mojado mientras vos proferías un grito donde vagamente creí reconocer una imprecación de Valkiria. Y en el fondo del barranco se hundió como un barco que sucumbe al agua verde, al agua verde y procelosa, a la ola pérfila maga según enumeraciones que detallamos largo rato, enamorados de John Ville y del parque, abrazados y semejantes árboles mojados o actores de cine de alguna pésima película húngara y quedó entre el pasto mínimo y negro como un insecto pisoteado y no se movía, ninguno de sus resortes se estiraba como antes. Terminado, se acabó, oh maga. y no estábamos contentos. ¿Qué venía yo a hacer al Pond de Sartres? Me parece que ese jueves de diciembre tenía pensado cruzar a la orilla derecha y beber vino en el cafecito de la Rue de Lombards donde Madame Leonie me mira la palma de la mano y me anuncia viajes y sorpresas. Nunca te llevé a que Madame Leonie te mirara la palma de la mano. A lo mejor tuve miedo de que leyera en tu mano alguna verdad sobre mí porque fuiste siempre un espejo terrible, una espantosa máquina de repeticiones y lo que llamamos amarnos fue quizá que yo estaba de pie delante de vos con una flor amarilla en la mano y vos sostenías dos velas verdes y el tiempo soplaba con nuestras caras una lenta lluvia de renuncias y despedidas y tiques de metro. De manera que nunca te llevé a que Madame Leonie te leyera la mano maga y sé porque me lo dijiste que a vos no te gustaba que yo te viese entrar en la pequeña librería de la Rue de Bernouil donde un anciano agobiado hace miles de fichas y sabe todo lo que puede saberse sobre historiografía ibas allí a jugar con un gato y el viejo te dejaba entrar y no te hacía preguntas contento de que a veces le alcanzaras algún libro de los estantes más altos y te calentabas en su estufa de gran caño negro y no te gustaba que yo supiera que ibas a ponerte al lado de esa estufa pero todo esto había que decirlo en su momento solo que era difícil precisar el momento de una cosa y a una hora acodado en el puente viendo pasar una pinaza color borrabino hermosísima como una gran cucaracha reluciente de limpieza con una mujer de delantal blanco que colgaba ropa en un alambre de la proa mirando sus ventanillas pintadas de verde con cortina Hansel y Gretel a una hora aquí acodado en el puente de Sartre Maga mirando el río y la barcaza que cruza por debajo del puente a una hora Maga me preguntaba si este rodeo tenía sentido ya que para llegar a la rue de Lombards me hubiera convenido más cruzar el Ponce Michel y el Ponce Ushang pero si hubieras estado ahí esa noche como tantas otras veces yo habría sabido que el rodeo tenía un sentido y ahora en cambio envilecía mi fracaso llamándolo rodeo era cuestión después de subirme el cuello de la canadiense de seguir por los muelles hasta entrar en esa zona de grandes tiendas que se acaban en Chaldé pasar bajo la sombra violeta de la Tour Saint-Jacques y subir por mi calle pensando en que no te había encontrado y en Madame Leonin hay un grillito en el estudio que le gusta los encuentros y los desencuentros de Horacio Oliveira y la maga sé que un día llegué a París sé que estuve un tiempo viviendo de prestado en París haciendo lo que otros hacen y viendo lo que otros ven sé que vos salías de un café de la Rue Georges Midi y que nos hablamos esa tarde todo anduvo mal porque mis costumbres argentinas me prohibían cruzar continuamente de una vereda a otra para mirar las cosas más insignificantes en las vitrinas apenas iluminadas de unas calles que ya no recuerdo entonces te seguía de mala gana encontrándote petulante y malcriada hasta que te cansaste de no estar cansada y nos metimos en un café del Bulmish y de golpe entre dos medialunas me contaste un gran pedazo de tu vida ¿cómo podía yo sospechar que aquello que parecía tan mentira era verdadero? un Figari con violetas de anochecer con caras lívidas con hambre y golpes en los rincones más tarde te creí más tarde hubo razones hubo Madame Leonie que mirándome la mano la mano que había dormido con tus senos me repitió casi tus mismas palabras ella sufre en alguna parte siempre ha sufrido es muy alegre adora el amarillo su pájaro es el mirlo su hora la noche su puente el pont de Sartre y mira que apenas nos conocíamos y ya la vida urdía lo necesario para desencontrarnos minuciosamente como no sabías disimular me di cuenta enseguida de que para verte como yo quería para verte como yo quería era necesario empezar por cerrar los ojos y entonces primero cosas como estrellas amarillas luego saltos rojos del humor y de las horas ingreso paulatino en un mundo un mundo maga que era la torpeza y la confusión pero también el hecho con la firma de la araña clí el circo miró los espejos de ceniza veirada silva un mundo donde te movías como un caballo de ajedrez que se moviera como una torre que se moviera como un alfil y entonces en esos días íbamos a los cine club a ver películas mudas porque yo con mi cultura argentina no es cierto y vos pobrecita no entendías absolutamente nada de esa estridencia amarilla convulsa previa a tu nacimiento de las películas mudas esa emulsión estriada donde corrían los muertos pero de repente pasaba por ahí Harold Lloyd y entonces te sacudías el agua del sueño y al final te convencías de que todo había estado muy bien y que Pabst y que Fritz Lang me hartabas un poco con tu manía de perfección con tus zapatos rotos con tu negativa a aceptar lo aceptable comíamos hambúrgueres en el Carrefour del Odeon y nos íbamos en bicicleta a Montparnasse a cualquier hotel a cualquier hotelucho a cualquier almohada pero otras veces seguíamos hasta Port d'Orléans conocíamos cada vez mejor la zona de terrenos baldíos que hay más allá del Boulevard Jordan donde a veces a medianoche se reunían los del Club de la Serpiente para hablar con un vidente ciego dejábamos las bicicletas en la calle y nos internábamos de a poco parándonos a mirar el cielo porque esa es una de las pocas zonas de París donde el cielo vale más que la tierra sentados en un montón de basuras fumábamos un rato y la maga me acariciaba el pelo cantorreaba melodías ni siquiera inventadas melopeas absurdas cortadas por suspiros o recuerdos y yo aprovechaba a pensar cosas inútiles pensar cosas inútiles método que había empezado a practicar años atrás en un hospital y que cada vez me parecía más fecundo y necesario así que con un enorme esfuerzo reuniendo imágenes auxiliares pensando en olores y en caras conseguí extraer de la nada un par de zapatos marrones que había usado en Olavarría en el año 1940 tenía tacos de goma suelas muy finas y cuando llovía me entraba el agua hasta el alma con ese par de zapatos en la mano del recuerdo el resto venía solo la cara de doña Manuela por ejemplo o el poeta Ernesto Moroni pero los rechazaba porque el juego consistía en recobrar tan solo lo insignificante pensar por ejemplo en el par de zapatos marrones de Olavarría en el año 1940 y los zapatos nada más lo inostentoso lo perecido temblando de no ser capaz de acordarme atacado por la polilla que propone la prórroga imbécil a fuerza de besar el tiempo terminaba por ver al lado de los zapatos una latita de té sol que mi madre me había dado en Buenos Aires para llevar a Olavarría y la cucharita para el té me obstinaba en reconstruir el contenido de mi mesa de trabajo en floresta la cara de una muchacha irrecordable llamada Gay Crepten la cantidad de plumas cucharita que había en mi caja de útiles de quinto grado y acababa temblando de tal manera y desesperándome porque nunca he podido acordarme de esas plumas cucharita sé que estaban en la caja de útiles en un compartimiento especial pero no me acuerdo de cuántas eran ni puedo precisar el momento justo en que debieron ser dos o seis hasta que la maga besándome y echándome en la cara el humo del cigarrillo y su aliento caliente me recobraba y nos reíamos empezábamos a andar de nuevo entre los montones de basura en busca de los amigos del club de la serpiente que iban a consultar al vidente ya para entonces me había dado cuenta de que buscar era mi signo emblema de los que saben de noche emblema de los que salen de noche sin propósito fijo emblema de los razón de los matadores de brújulas en fin no es fácil hablar de la maga que a esta hora anda seguramente por Belleville o Pantén mirando aplicadamente el suelo hasta encontrar un pedazo de género rojo si no lo encuentra seguirá así toda la noche buscando en el piso en las veredas de París un pedazo de género rojo seguirá así toda la noche revolverá en los tachos de basura los ojos vidriosos convencida de que algo horrible le va a ocurrir si no encuentra esa prenda de rescate un trozo de género rojo la señal del perdón o del aplazamiento y yo sé lo que es eso porque también obedezco a esas señales también hay veces que me toca a mí encontrar trapo rojo desde la infancia apenas se me cae algo al suelo tengo que levantarlo sea lo que sea porque si no lo levanto va a ocurrir una desgracia no a mí sino a aquel a quien amo y cuyo nombre empieza con la inicial del objeto caído lo peor es que nada puede contenerme cuando algo se me cae del suelo ni tampoco vale que lo levante otro porque el maleficio obraría igual contra alguien que amo cuya inicial sea la inicial del objeto caído he pasado muchas veces por loco a causa de esto y la verdad es que estoy loco cuando lo hago cuando me precipito a juntar un lápiz o un trocito de papel que se me han ido de la mano como la noche del terrón de azúcar en el restaurante de la rue Scrive un restaurante bacán con montones de gerentes putas de zorros plateados y matrimonios bien organizados estábamos con Ronald y Etienne y a mí se me cayó un terrón de azúcar que fue a parar abajo de una mesa bastante lejos de mi mesa de nuestra mesa lo primero que me llamó la atención fue la forma en que el terrón de azúcar se había alejado porque en general los terrones de azúcar se plantan apenas tocan el suelo por razones paralelepípedas evidentes pero este terrón se conducía como si fuera una bola de naftalina lo cual aumentó mi aprensión y llegué a creer realmente que me lo habían arrancado de la mano Ronald que me conoce miró hacia donde había ido a parar el terrón de azúcar y se empezó a reír eso me dio todavía más miedo mezclado con rabia un mozo se acercó pensando que se me había caído algo precioso una parker una dentadura postiza y en realidad lo único que hacía era molestarme el mozo entonces sin pedir permiso me tiré al suelo y empecé a buscar el terrón entre los zapatos de la gente que estaba llena de curiosidad creyendo y con razón que se trataba de algo importante en la mesa había una gorda pelirroja otra menos gorda pero igualmente puta y dos gerentes o algo así lo primero que hice fue darme cuenta de que el terrón no estaba a la vista y eso que lo había visto saltar hasta los zapatos que se movían inquietos como gallinas para peor el piso tenía alfombra y aunque estaba asquerosa de usada el terrón se había escondido entre los pelos de la alfombra y no podía encontrarlo el mozo se tiró del otro lado de la mesa y ya éramos dos cuadrúpedos moviéndonos entre los zapatos gallina que allá arriba empezaban a cacarear como locas el mozo seguía convencido de la Parker o el Luis de Oro y cuando estábamos bien metidos debajo de la mesa en una especie de gran intimidad y penumbra y él me preguntó y yo le dije puso una cara que era como para pulverizarla con un fijador pero yo no tenía ganas de reír el miedo me hacía una doble llave en la boca del estómago y al final me dio una verdadera desesperación el mozo se había levantado furioso y empecé a agarrar los zapatos de las mujeres y a mirar si debajo del árbol de la suela no estaría agazapado el azúcar y las gallinas arriba cacareaban los gallos gerentes me picoteaban el lomo oía las carcajadas de Ronal y de Tien mientras me movía de una mesa a otra hasta encontrar el azúcar escondido detrás de una pata segundo imperio y todo el mundo enfurecido hasta yo con el azúcar apretado en la palma de la mano y sintiendo como se mezclaba con el sudor de la piel como asquerosamente se deshacía en una especie de venganza pegajosa esa clase de episodios todos los días de la piel Gracias.